Me tenían como un idiota que no sabe hablar coreano Nadie me ayudó, todos pasaban Yo digo, para nada, todavía no me despedí Vamos, vamos La profesora un día le dijo, no, casi me llamaron la policía Entonces En un momento ¡Hola, Muni! ¡No, otra vez! ¡Hola, Muni! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver Hoy traigo a unos invitados muy, muy especiales Hoy vamos a estar hablando un poquito Sobre sus experiencias En Corea, en Colombia, en Argentina Tenemos también México Muchos representantes latinos Entonces, hay que empezar con el video ¡Hola, Munis! ¿Cómo están? Soy Andrés, tengo 30 años Soy de Colombia y llevo en Corea 5 años ¡Hola, Munis! ¡No, pará! ¡Hola! Mi nombre es Gabriel, vengo de Argentina Viví 23 años en Argentina Y 8 años en Corea Mucho gusto ¡Hola, Munis! Ya me conocen, soy la hermana de Ji Mucho gusto ¿Quieren empezar con un shot para relajarse un poco? Traemos soju otra vez en este video Casi van a pensar que soy alcoholica, pero no ¡Salud! ¡Salud! Gracias por estar en el video Ok, aquí, como les estaba diciendo Traemos a unos amigos Un colombiano, un argentino-coreano Coreana-mexicana Y pues, yo Nací en Argentina Viví 22 años así de corrido Y después me vine para Corea Por la apariencia física siempre hubo como una Me sentí como diferenciada, ¿no? Diferente a lo demás Pero creo que es como muy parecido a nuestra experiencia en México, ¿no? Igual fue como, yo nací ahí y viví toda mi vida allá Entonces, a medida que pasaban los tiempos uno se acostumbraba Pero nunca, nunca tuve esa cosa de, o sea, físicamente sentirme parte como una argentina-agentina Y muchas veces, o sea, cuando vas a los boliches también ¿Qué son boliches? Ah, boliches No, 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 club, antro ¿Antro? ¿Se dicen boliche en argentina? Cuando yo vas a los boliches, sí, o sea, estabas en la fila del bolicho Cuando entrabas al boliche, siempre era como el punto de atención De toda la gente ¿Te gustaba ser como el centro de atención? A veces, pero no, 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 a tal grados En Colombia, no, pues lo que fue de niño, no había muchos coreanos La verdad fue por mi abuelo Mi abuelo fue veterano de la guerra de Corea Ustedes saben que Colombia fue el único país de Latinoamérica que envió soldados acá Y entre esos estaba mi abuelo ¿No es padre, no? Sí, crecí desde niño, pues escuchando sus historias Y vivió aquí casi seis años ¿Entonces sí conocías a Corea desde chico? Sí, desde niño Pero fue más como por los relatos de mi abuelo O sea, yo he conocido algunos latinos Acá vienen como más K-pop O yo de eso no tengo Aprendí fue acá, pero no tenía ni idea Fue más como por mi abuelo Y luego me fui a aprender inglés Hice unos estudios en Australia Y conocí muchos coreanos Fue la primera vez que tuve contacto con coreanos Y tuve una novia coreana Y bueno, también por eso fue que resulté acá Te cambia todo Bueno, yo soy una persona que dentro de todo Como que se adapta fácilmente a diferentes entornos Y absorbe mucho, digamos, las energías Y la costumbre de otras personas rápidamente Entonces, yo cuando vivía en Argentina Obviamente me juntaba con argentinos Era un poco diferente a lo que estoy viendo acá Y acá son como un poquito más cerrados Y todo lo demás Pero pisando las tierras coreanas Como que ya yo también automáticamente Fui como cambiando de personalidad Pero siempre lo más importante esto De socializarme con la gente Ese poder no lo perdí todavía Tengo dos pasaportes Pues todo Esta es 180 grados En Colombia pues somos más cálidos Más de abrazo De saludar, de beso Sí, claro Yo tenía la costumbre de saludar a todos De beso, incluso al primer año estudiando el coreano Y a la profesora un día le... No, fue que casi me llama la policía Hola, son San Nimi No, fue terrible Y ahora ya que vivís aquí cinco años Sí Como que te haces... Sí, no, ya solo ha reservado Ya no... Sí, ya se vuelve costumbre, ¿no? El tiempo como que te... Sí Pero yo cuando estoy con mis amigos Que son también de otros lugares Aún así sí los besos y los abrazos Pero cuando son coreanos, coreanos Me quedo como... Sí, a la distancia Eso es muy nuestro, ¿no? Porque acá también pues hay americanos Pero ellos tampoco son de beso y abrazo Entonces te vas volviendo un poquitico más reservado Pues la comida también No comemos picante Yo nunca había comido picante Entonces eso también me afectó Y ahora eres bueno, le encanta Ya, ahorita, me fascina Bueno, yo en general En general, hablando digamos más o menos Uno va caminando por la calle coreana Como todos son desconocidos Vos sabés que con la persona que te cruzas por la calle Nunca vas a intercambiar o interactuar Que se yo Alguna comunicación, algún diálogo Pero por ejemplo en Argentina A veces es un poco diferente, ¿no? Sí Por ejemplo, vas caminando por la calle Puede que pase un pibe y te diga Eh, chinito, arigató Pero después... Chinito, arigató Chinito, arigató Para la próxima que sea año, hace yo, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces, pero a la media cuadra Tienes una señora Que te mira con una sonrisa Y te saluda unos días Entonces como que eso Ahí sentí mucho, digamos, la diferencia Sí, yo también, muchísimo La primera vez, bueno Que me acuerdo que vine aquí en Corea Fue en secundaria Estaba chiquitita, ¿no? Entonces... Sí, o sea, llegando aquí Ya no eres la luz En la calle Estaba en el elevador Y llega el vecino Yo lo conocía porque era mi vecino Y yo ¡Añiomase! Le decía como ¡Una daishidomu joaio! Y me ve como Bien por ti Y como ¿Por qué me estás hablando? Y yo ¡Ah, aquí es Corea! Sí, eso es verdad Y el tema de la seguridad también Porque yo llegué acá Y me acuerdo que salía de fiesta Y coger un taxi Me daba miedo O sea, entraba así Anotando las placas Miraba el taxímetro ¿Cuánto me estás cobrando? Entonces ya uno se relaja un poquito Bueno, por ejemplo Un episodio que me pasó a mí Estaba en el shopping Yo estaba por salir Está en la entrada, ¿no? Yo estaba por salir Yo abro la puerta Para que entre la Para que entre, digamos Y había como una parejita Que entraba así O sea, no me miraron No me dijeron absolutamente nada Ni gracias Algo el primer invierno Que venía con mis bolsas de mercado Iba caminando Y el primer invierno fue fatal Mi primer invierno en la vida Fue acá en Corea Yo no conocí la nieve en Corea Y fue terrible el primer invierno No tenía ropa No sabía qué ponerme Entonces andaba como tapos Y la cuestión era que no me diera frío, ¿no? Y yo así Compré Iba saliendo del market Y el piso, ya sabes Sí, resbaloso Y me fui Caí con todo así Y todos los coreanos Nadie me ayudó Todos pasaban Y yo estaba destruido En el piso Pero es chistoso Porque yo también Me resbalé una vez Y nadie me ayudó Había gente Los hombres ahí Nada más estaban como Así se paró No, o sea Yo una vez en el invierno Me desmayé en la calle O sea, total Me desmayé Porque estaba súper enferma Despierto Pero en el mismo lugar Oye, nadie me ayudó Y me están viendo así de Estás bien ¿Estás pedo? Sí, pero Está enferma Pero luego le pregunté A mi amigo coreano Como, güey, ¿qué es eso? ¿Por qué no te ayudan? Y me dijo que Especialmente como soy mujer Y si me caigo Y un hombre Te está ayudando algo Como que las mujeres aquí Van a pensar como Que él está coqueteando contigo Trata de decir algo Entonces los hombres Quieren tener más cuidado con eso O de pronto será también Por el tema, pues, de la edad No sé Porque a mí me pasó Fue con un viejito Saliendo de la estación de metro Y se cayó Pero, o sea, durísimo Yo dije, no Yo dije, lo ayudo No sabía qué hacer Porque lo ayude Y lo cargue Y al frente había un coreano Y se quedó mirándome Y me quedé mirándolo a él Y yo, ¿qué hacemos? Y pues Lo ayudé Y yo dije, pues Sí, sí Ya que estás aquí Acostumbrado a Corea Como que ahora Antes era más instinto A ayudar a gente Y ahora como que Claro Te quedas más Como en tu espacio En tu Con más cuidado Como que piensas otra vez Antes de ayudar Como que ayudar es algo raro Entonces Es muy raro, ¿verdad? Si también en los dramas O en las películas coreanas Algo pasa Y todos están con su celular Grabando todo En vez de ayudando a la gente Es verdad Eso sí es muy verdad, ¿verdad? ¿Y tú cómo aprendiste coreano? Yo vine un año A estudiar coreano Y luego hice la maestría Pero no soy muy bueno Con los idiomas ¿Se te hizo difícil? Sí, sí Muy difícil Aún se te hace difícil Yo cojo el taxi Y yo en una época Vivía en Yamchil Donde está la torre de Seúl ¿Cómo se dice? Yamchil Bueno, yo digo Yamchil La dirección ¿Qué? Yamchil Lo digo tres veces Le muestro Ah, Yamchil Pero te he dicho Cinco minutos Aquí tenemos Otro invitado especial ¿Cómo se llama? Conan Conan Hola, pero yo lo llamo Canon Estaba trabajando en Argentina Me vine para acá A Corea Para aprender el idioma Y también para visitar a mi mamá Lo que pasa es que me encantó Corea ¿No? El sistema La gente Más que nada porque Wow Sí, los primeros días Cuando uno tiene alma de turista Le gusta cualquier lugar ¿No? Entonces me encantó el lugar Dije No, acá en este país Voy a aprender muchísimo Fue positivo, ¿no? Sí Entonces decidí ya Ir a la milicia Pero sus anécatas ¿Qué tal eso? Bueno, yo directamente entré con los ojos cerrados Como que no pensé mucho, ¿no? Sí, tuve un poco de miedo Todo lo demás Pero a la hora de entrar a la milicia Fue como Pero resulta que el primer mes Es como el mes de tutorial O sea, en todos los juegos Nosotros tenemos como un tutorial Que uno tiene que seguir Una orientación Ajá, una orientación Entonces se hizo en un lugar Que se llama Nonsan Todos los monos van ahí Para empezar el tutorial, ¿no? De diferentes lugares Y resulta que yo, por ejemplo No tenía ninguna información acerca de la milicia Alrededor no tenía personas Que hayan ido a la milicia O cosas así Entonces Y ni entendía el corazón Fui crudo Fui crudo O sea, desnudo Fui prácticamente Y hablabas peor coreano que ahorita Horrible era Horrible O sea, entré a la milicia Con mi mamá Y me acuerdo que en un momento Pónganse que hay una cancha de fútbol, ¿no? Éramos como mil monos ahí O sea, mil personas como yo Pelados Entonces dice Por favor, reúnanse Ajá Reúnanse en la cancha Sin los padres Uno empezaba a anunciar el micrófono Que por favor nos reúnamos en la cancha Para hacer como la inauguración No sé cómo era Entonces yo le digo a mi mamá Mamá, mamá Ya vuelvo Ya vuelvo Y le digo Y voy a la cancha corriendo Y me pongo en la fila Entonces agarra y dice Como que empieza a explicar Qué es lo que vamos a hacer Blablabla Y termina Y veo que todos los militares Cubren la parte de la tribuna Donde estaban nuestros padres Y como que de repente Sale un coordinador Y nos guía para salir de la cancha Y yo digo Pará, todavía no me despedí Mi mamá ¿Qué hago? Mamá ¿Dónde estás? Y yo la estaba buscando por ahí No sé dónde estaba Y yo la veo allá Y digo No No Chau Y mientras estamos entrando ¿Lloraste? No, no lloré ¿Sabes por qué? Porque apenas entré a un lugar Donde O sea, nos guió el coordinador Y entramos a otra cancha Y dije No, ya está Yo soy Soy yo Soy Contestrike No sé Algo así Entonces, o sea Entramos a ese lugar Y después de repente Sale el coordinador Y dice Siéntense Entonces ahí dice Como Resulta que Ahí dentro de la mini Dentro del tutorial Se dividen dos grupos Uno Que es Los extranjeros O sea Los que nacieron afuera O los que tienen Mínimamente pasaporte extranjero Pueden tener como Otro tutorial ¿Los dividen? Ajá Los dividen No sé cómo es ahora Pero en ese momento era así Y como que tienen Ciertos privilegios ¿Qué sé yo? Aprender en coreano O como que los entrenamientos Son más leves Pero Ajá Entonces Pero eso Todo lo decía en coreano ¿No? Entonces en un momento Ajá En un momento decía Todos estamos sentados así ¿Cómo se dice estar sentados así? O sea Como que nosotros No estamos acostumbrados Sentarnos así Bueno, en fin Todos estamos sentados así De repente el coordinador dice A la derecha A mi derecha Los extranjeros Los que tienen pasaporte extranjero Y a la izquierda Los coreanos ¿Y tú? No, no, no Y yo decía ¿Qué es lo que está diciendo? Voy a ver A ver quién se levanta Y se levantan Ajá Me espero Y se levantan Tres muchachos Que supuestamente Vienen de extranjero Que yo no sabía Pero se levantan Y obviamente Rengiando Ajá Me caminan así No sé Les duele alguna parte Y yo dije Uy no Creo que es La parte de discapacidad No hay dificultad ¿No? Entonces yo digo No, ahí no voy Entonces me fui con los coreanos Y nada Hice Ejercí todos los entrenamientos Con ellos Y no hablaba Me tenían como un idiota Que no sabía hablar coreano Que simplemente no sabía hablar Estábamos en un cuarto Y nos habían Habíamos Como 30 chicos Dentro del coso Y es nuestro primer día Que nos daban el arma ¿No? A cada uno Nos repartían Entonces el coordinador Iba así Nos repartía el arma Yo estaba No, qué bueno esto Empezaba a tocarlo Como que Me pareció genial Y yo justo estaba Detrás de todo O sea Ponerle que Así está el cuarto Acá está el coordinador O sea Adelante de todo Está el coordinador Acá estaban todos los chicos Y yo estaba Atrás de todo Con el arma Entonces el coordinador Dice claramente En coreano Por favor No tiren del gatillo No tiren del gatillo En dos años Súper intenso Y me gustaría quedarme Un ratito más Un poquito más Acá en este país También por el trabajo ¿No? Sí, también por el trabajo Entonces si ustedes dos ¿Tienen pensado En quedarse aquí Si se casan? El resto de la vida De envejecer acá No No, no me veo envejeciendo acá Tengo que hacer un tiempo Como para aprender Formarte Hacer negocios Y a coger las cosas buenas Pero Pero sí Ya en unos años Ya un lugar para crecer Pero ya después de eso Cuando quieres estar estable Ya amorarte a A tu país O de pronto tener la facilidad De que puedas estar un tiempo En Colombia Un tiempo acá Hay que hablar un poquito más Del chismecito Ahora Vamos a hablar de mujeres De las novias ¡Suscríbete!